A Luis Ortiz le encantaría tener la oportunidad de pelear contra Antón y Joshua en reemplazo de Oleksandr Usyk. Usyk destronó a Aj de los títulos unificados de la AMB, la FIB y la OMB con una clase magistral de 12 asaltos en septiembre pasado. Ambos firmaron una revancha inmediata, pero el ucraniano, de 35 años, tomó las armas con valentía, para defender a su nación en la guerra contra Rusia. Joshua, de 32 años, ha respetado la situación de Usyk, pero podría ver su revancha archivada. Y tanto él como el promotor Edie Arn, confirmaron que estarán abiertos a una pelea interina mientras tanto, si es necesario. Así que Kuban Ortiz, de 42 años, está listo para capitalizar la falta de pesos pesados zurdos y ofrecerse para pelear contra Aj. Su mánager, Jai Jiménez, dijo. Luis Quincón Ortiz le encantaría tener la oportunidad de enfrentar el desafío de enfrentar a Joshua. Ortiz estaba en una situación similar en 2019 cuando Harry Miller, de 33 años, no pudo pelear contra Joshua después de tres pruebas de drogas fallidas. Pero rechazó 7 libras millones, para buscar una revancha con Deontay Wilder, de 36 años, que perdió por knockout, la segunda contra el estadounidense. Ortiz ahora se une a Otto Wajin, para ofrecer sus servicios si Usyk no puede continuar con su revancha. Wajin, de 30 años, dejó a Tyson Fury, de 33, necesitando 47 puntos en su pelea hace tres años, que perdió por puntos. El sueco se califica a sí mismo como un mejor desafío para Aj, que Ortiz o Charles Martin, de 35 años, a quien la superestrella británica no creó en 2015. Wajin le dijo a Shumsport, creo que, si nos miras a los tres, sería la mejor opción. Tuve una muy buena pelea con Fury, lo envié al hospital con 47 puntos, y probablemente fue la pelea más dura de Fury hasta ahora. Si miras a Usyk y estás tratando de encontrar a alguien que sea similar a él, obviamente soy la mejor opción. Saben que estoy interesado en la pelea y quiero la pelea.